... Nos hemos quedado sin casa, mi madre, mi hermano y yo. El agua nos llevó a un metro noventa en casa, nos hemos quedado sin nada, no nos avisaron. Cuando llegó la alerta en casa teníamos el agua por las rodillas, no nos avisaron. Tuvimos que subir con mis sobrinos al tejado y con una sábana a saltar, porque se nos caía la casa. Esto es una vergüenza, nos tenían que haber avisado. Terea, tenéis que estar aquí para reivindicar a toda la gente que ha perdido a sus familiares, toda la gente que ha desaparecido. Es mentira todo lo que dicen, hay mucha gente desaparecida y si hubiesen venido el segundo día a ayudarnos mucha gente se hubiese salvado. Hasta el quinto día no ha venido nadie, nosotros nos han ayudado bomberos de Málaga y de Canarias, no ha venido nadie de Valencia. Nosotros ayudando a los vecinos, nadie ha venido a ayudarnos, nadie. Gracias. 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 Gracias.